La temporada de la Premier League está por arrancar. Apenas en la primera fecha habrá un partidazo entre dos grandes instituciones, como lo son el Arsenal y el Manchester City. Aunque sabemos que no te gusta perderte ni un solo segundo de la Premier League, acá te remarcaremos los partidos que no te puedes perder. No sin antes recordarte que toda la temporada la podrás seguir en vivo por sopitas.com, la Premier League en vivo por sopitas.com 10. Guión Arsenal vs Manchester City el primer encontronazo de la temporada será el domingo 12 de agosto a las 10 horas tiempo del centro de México. Arsenal y Manchester City se enfrentarán en el Emirates Stadium. Los citizens estrenando su corona de Premier League frente a los Wunders, ahora dirigidos por Unai Emery. Pierre-Emery Kaubameyang arrancará su primera temporada completa con el club, mientras que en Manchester City podría tener minutos el refuerzo recién llegado Riyad Marek, como para no salir de casa durante esas dos horas, ¿no? 9. Guión Chelsea vs Arsenal una vez más el Arsenal, pero es que será un duelo de técnicos nuevos en la Premier League. El sábado 18 de agosto a las 11.30 horas, tiempo del centro de México, Chelsea y Arsenal se enfrentarán en Stamford Bridge. Un clásico de Londres que pinta para ser explosivo, los Blues de Maurizio Sarri frente a los Gunners de Unai Emery. Normalmente esos partidos suelen ser de mucha intensidad, más allá de los goles son dos equipos que siempre buscan el arco rival y dan espectáculo. 8. Guión Manchester United vs Tottenham Hotspur José Mourinho y Mauricio Pochettino. Dos técnicos que han prometido mucho pero que han entregado poco. 9. El lunes 27 de agosto Manchester United y Tottenham Hotspur se enfrentarán en Old Trafford a las 14 horas, será un duelo de goleadores, salvo que algunos selecciones, que se enfrentaron recientemente en el Mundial de Rusia 2018. Romelu Lukaku frente a Harry Kane. 7. Guión Liverpool vs Manchester City. Si alguien puede presumir una paternidad sobre Pep Guardiola, ese es Jurgen Klopp. El domingo 7 de octubre el técnico campeón de la Premier League volverá a intentar vencer al alemán, cuando Liverpool y Manchester City se enfrenten en Ancielda a las 10.30 horas. 9. En Premier, en Champions, en Bundesliga, en donde se a Jurgen Klopp le ha dado clases a Guardiola y ahora, Pep buscará su revancha frente a la afición de los Reds. 6. Guión Manchester City vs Manchester United del primer clásico de Manchester de la temporada. Ver un duelo entre Pep Guardiola y José Mourinho siempre es placentero. 7. En esta ocasión se enfrentarán el domingo 11 de noviembre a las 10.30 horas en el Etihad Stadium, la última vez que se enfrentaron ahí el United fue el artífice de una remontada espectacular. 7. Y van perdiendo por dos goles pero terminaron ganando 2-3 para retrasar el título de los Citizens, 5. Guión Tottenham Hotspur vs Chelsea otro clásico de Londres. 7. Tottenham y Chelsea se enfrentarán el sábado 24 de noviembre a las 11.30 horas en Wembley en lo que pinta para ser un partidazo, en la temporada anterior el Chelsea sumó su primera victoria del año en campo de los Spurs. Marcos Alonso fue la figura de aquel encuentro. 8. Guión Arsenal vs Tottenham Hotspur dos equipos que siempre lo dan todo en la cancha cuando se enfrentan. Arsenal y Tottenham se verán las caras en el Emirates Stadium el sábado 1 de diciembre a las 9 horas. Otro choque de goleadores en Premier League. 9. Alexandre Lacazete frente a Harry Kane, es muy pronto para decirlo, pero pronosticados muchas anotaciones en Londres. 9. Guión Liverpool vs Manchester United el clásico de Inglaterra, en su primera edición de la temporada, será en Anfield. Liverpool y Manchester United se verán las caras el sábado 15 de diciembre. 9. Klopp vs Mourinho. Una vez más el partido más importante en Inglaterra tendrá a dos plantillas de un valor económico alto, Salah, Firmino, Sané y compañía, frente a Lukaku, Freddy Matic. 2. Guión Manchester City vs Chelsea se enfrentaron hace poco y el City ganó por la Community Shield. 3. City fans y Blues se enfrentarán el sábado 9 de febrero en el Etihad Stadium, la táctica ofensiva de Pep Guardiola contra la de Maurizio Sarri. Será otro partido totalmente, el técnico italiano llegará un poco más adaptado al fútbol de Inglaterra. 1. Guión Arsenal vs Manchester United en el Emirates Stadium se enfrentarán Arsenal y Manchester United el sábado 9 de marzo, dos equipos que se han distinguido por haber mantenido a sus técnicos por años. 2. Ahora con nuevas caras en los banquillos y con un par de ataques explosivos, se enfrentarán, además son dos clubes que ya llevan rato sin alcanzar el título en la Premier League. 2. Guión Arsenal vs Manchester United